Hola Cielo, ¿qué tal te encuentras con ganas de relajarte, verdad? Vamos a conseguir una relajación totalmente deliciosa. Extrema, gratificante, vamos a respirar profundamente. Quiero que respires profundamente mientras acaricio tus sentidos. Respira profundamente, voy despacio. Y entrate en mi voz. Entrate en mi voz. Entrate en mi voz. ¿Es que se creen? Gaby. Gaby Talk. Gaby. Limpias Limpias Carinas Céntrate en el bienestar Céntrate 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 en el bienestar Estos momentos juntos son pura relajación A S B R Cielo Es pura relajación La Está aquí cuando es todo cuando es todo cuando es todo en el te pléte en mis palabras en mis palabras en mis palabras todo, todo, todo es por ti siente la relajación siente la relajación siente la relajación siente tu respiración amplí она amplí 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 Xpox, Cnp, Cama, Coxy, Dada, 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 Coxy, Dada, 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 D Esa es la luz La luz Esa es la luz La luz La luz La luz La luz Siente como cariño Tu mente Tu 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 Ahí está, ahora el cielo. Ahora el cielo.